No me hacen daño amigos, eh No sé ustedes, pero no me hacen daño No me hacen daño, locos A ver, no me hacen daño No hay dolor ¿Hay dolor o no hay dolor? ¿No hay dolor? Ah bueno, no hay dolor entonces No hay dolor amigos Ya no te... Hey, ¿qué tal tripulantes? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Chicos, en esta ocasión es una partida con Diana En la doble Pero la vamos a estar jugando full, full, full tanque Y en esta ocasión se la debemos a Víctor Martínez Que me comenta, día 41 Ya ni me acuerdo, pero sigo pidiendo Diana tanque Es love you No dice ahí love you, sino love you Pero bueno No sé si sea cierto Que tiene 40 y algo de días Comentando sobre la Diana Eso no lo sé Quizás Eh... Si Miami O sea, ustedes me lo confirman Pues podría saberlo Pero vamos a llevarla Simplemente en la doble Y vamos a llevarla tanque Eh... Poco más chicos Vamos a intentar Sacar lo que se pueda Y no sé qué habilidad me voy a maxear Porque como no voy a llamar magia Mis habilidades no van a escalar Porque Diana escala con magia Obtiene escudo de 30% de la magia Y 10% de la vida Que estoy viendo literalmente Lo que me tengo que subir Que es la W Y bueno muchachos Eh... Poco más para comentarles Que se pueden suscribir A mi canal que subo todos los días Y que eso me ayuda muchísimo Justo el día de hoy Hice un stream bastante, bastante corto Y esa partida La grabo normalmente Luego del stream Y fue tan corto Que normalmente Es raro Porque pues Siempre hago 4, 5, hasta 6 horas Pero Por el tema de los últimos días De que estaba intentando Completar el reto De subir elo Intentando Uy, espérense Intentando Llenar expectativa Porque pues la gente está diciendo No, que juega Y todo ese tipo de cosas Pues me hagan como que Aparte que jugar No solo 6 horas en stream Sino que For a stream también Como que me ha terminado faturando Pero ahorita estoy mucho mejor Porque pues Literalmente Fui A caminar O sea, literalmente caminé Por mi barrio Y nada más Nada nuevo Pues la cosa Completamente normal Chicos Así que pues Me doy cuenta Que no puedo pasar Tanto tiempo En En la PC Lo que si debería hacer Es como Que grabar las partidas Los streaming Y estar un poquito Fuera Y eso es Concejazo De ustedes también Porque si Tú estás harto Literalmente De todo eso Es por Porque seguramente La PC y todo eso Te pasa lo mismo Que a mi Pero bueno Bastante contento Porque Siempre que Que se acaba Como la tormenta Por así decirlo Me doy cuenta Del apoyo Que Que tiene ese tipo De De cosas ¿No? Vamos a ver aquí El combo de ¿Qué estás haciendo? ¿Estás roleando amigo? Bueno Les explico La Q de Diana Es esta medialuna La W Es eso que lanza El escudito Y hace daño Pero lo que ¿Por qué salto? Dos veces La E de Uy La E de Diana Nos permite Saltar Hacia el enemigo Y si el enemigo Está marcado Con la Q de Diana La E No Entra en enfriamiento Sino que Puede volverlo a usar Por eso es que Puedo usarla dos veces Bueno Básicamente Luego la R Es Esto que atrae Hacia ti Los enemigos Que están cercanos Y luego Explota Me voy a sacar Capa de fuego Voy a sacarle Capa de fuego En esta partida Debí sacarle Debí sacarle La lágrima Gente No venía pensando La build Venía aquí A disfrutar De la partida Porque como Les comenté Vamos a llevar Una Diana Completamente Tanque Sin ni un Ítem de AP Y bueno A lo mejor Y me lo puedo comprar El Mejai A lo mejor Ustedes les gusta mucho El tema de Poder ver Por lo menos Un ítem de AP Y no solo tanque Me lo pueden ahí Decir en los comentarios Si consideran Que ese tipo de Builds Trolls De full tanque Los llevemos con El El ítem este Del Mejai Que nos da AP Pero pues no cuesta No es un ítem Completo como tal Sino que es Un Mejai ¿Sabes? El Bolivar Se nota que Que no tiene Control sobre su Campeón La pasiva de Diana Es esto Que luego Autoataques Tiene como una Pequeña Tiamat No se iba a pushar Ojo a lo que tanqueo Ok El Bolivar tiene El Bolivar Se empieza a curar Y ahí tenía Esta runa Que le da velocidad De ataque Le puse La Ignite Antes que se cure Porque la Bolivar Le cura Justo tengo Demolish Y ya es Minuto 5 Ya salió La taquita Y bueno Ahora Me siento un poquito Más feliz Chicos Feliz Feliz Como una lombriz Intente imaginar Hace rato Emperrado Bueno no emperrado Sino que triste Porque sé que a la gente Le gusta mucho Ese tipo de picks Pero La presión Y todo eso Pero ya estoy bien Ya estoy bien Uy no sale la placa Va a salir la placa Locos Quiero la placa Pero no me quiero morir Me morí verdad Me morí verdad Me morí verdad No me morí Saben que Ahora Él va a poder Farmear todo esto Va a poder farmear E incluso sacar La torre Una placa Bueno no lo sé Espero que no La está pasando muy lento Vamos a llevarlo de esta manera Vamos a sacar la lágrima Por irla cargando Debemos maxearnos la W Dije que me iba a maxear la W Y me terminé maxeando la Q Porque quería algo de daño Pero lo único que escala en vida Es la W Aquí se ve Dice que escala en un 10% de mi vida Así que pues está muy bien 9 de AP No sé de dónde sale la AP La verdad Tengo algo de AP No sé Según yo No tenía nada Pero bueno Ojito La capa de fuego No solo no nos da vida Sino que también Nos permite Hacer daño al enemigo Cuando estamos cerca No tiene nivel 6 Yo creo que Me lo voy a lanzar ahora chicos Él ha perdido mucha experiencia Uy Bastante inteligente En no acercarse Teniendo en cuenta el level Mi equipo ahí abajo Se está muriendo Y pues bueno Se los quiero un montón Muchachos A los que están en modo timo A los que comentan Y ahorita sí Estoy con el buen mental gente Puedo soportar gente tonta otra vez Obviamente no me refiero a ustedes Que están en modo timo Obviamente Ni idea Ni idea Pero bueno ¿Será que me lo hago un proxy farm? No lo mato Está macizo gente Está macizo Ya tengo el ignite Es que esa cosa se cura Con la R Y también se cura con la W Aparte se pone un escudo Con la E Perdi dos minions Pero me curré toda la vida No tiene vida No tiene nada Se le va a acabar el escudo Y le voy a entrar No No, no, no Recupero nivel Y mana Ah, ok Perfecto Tiene mana suficiente Para el escudo Así que no me voy a confiar Y lo acaba de desperdiciar Eso fue una muy mala decisión Señor Bolivar Esa fue una muy mala decisión Viene el Kha'Zix Con primer golpe Vamos a desactivar su primer golpe Para que no obtenga oro Con la runa Y me voy rápidamente Aunque puedo pushar una oleada más No subí a nivel 6 ¿Verdad? No subí a nivel 6 Y el Kha'Zix se ha regresado No me jodas No me jodas No me jodas, locos Fallo la Q de paso Fallo la Q ¿Qué hace acá la Vayne? ¿Qué hace acá arriba la Vayne? No tengo ni idea ¿Qué está haciendo aquí arriba la Vayne? No me digas que cambiaron, eh Con los tanques que voy Bueno, igualmente tengo Posibilidad Le dejo congelada la línea, locos Le dejo congelada la línea Man Qué mala suerte Qué mala suerte, amigos Todo por querer un par de minions, locos Solo por querer un poco oro de más Terminó Terminó mal Bueno, una vez que tengamos la KP de fuego Vamos a tener daño de sobra Creo que con los tanques que estoy ahora mismo Igualmente no sé No puedo comprar nada más Puedo comprar las botas Pero en realidad quiero completar la carga de fuego Creo que puedo matar a ambos, eh Lo que me preocupa es Cómo se cura el Bolívar Y los escudos de Bolívar Porque eso nos puede baitear y Absorber mucho daño Absorber me refiero que No le haremos mucho daño Y vamos a gastar habilidades Mala mía Por no tener en cuenta el midling Ven que no tiene enfriamiento la Q Digo la E Es un dragón Hextech Muchachos, eh Si salen dragones de Tengo que hacer tiempo chicos Tengo que hacer tiempo Aguanto bien, pero Ok, hice el tiempo suficiente Este es lo único bueno de ir Tanque Todo el mundo es en bot, eh Ya tengo la capa de fuego Esto de aquí es muy importante Para mí Porque va a ser mi ítem Que me va a dar daño Dijiste aquí Yo no vas a llevar daño Yo eso dije Pero es que este ítem Como tal no te da daño Te da armadura y vida Pero tiene una pasiva que Cuando estás peleando El fuego de aquí Se empieza a expandir Y entonces empiezas a quemar al enemigo Pero tiene que ser una pelea muy larga Y bueno, ya saben Con Bolivar Las peleas están durando mucho Porque pues Él Mete daño Pero es medio tanque Y yo también estoy yendo tanque Entonces bueno Ahora sí lo puedo llegar a matar fácilmente Y una vez Con la capa de fuego cargada Puedo incluso matar al junglet En caso que sea por ahí Voy a necesitar Compratarlo aquí chicos Vieron como la La este ni siquiera se quiso acercar La La Vayne Debería sacar El Heraldo Esa placa aquí El Heraldo Y saco las dos placas Que quedan Ok Ese va a ser el plan Si viene el Kacik Lo matamos también Vamos a subirnos la W Ok Voy por el lado de aquí Voy por el lado de aquí Por cierto El Heraldo de aquí Me ayuda a cargar La capa de fuego Se dan cuenta 30 33 37 Y ahí se va cargando 40 43 Y ahora empieza a quemar Por ejemplo Ven esta expansión Que cada vez que pego un básico Ya estoy quemando Si viene el Kacik Ahora Lo achicharro Lo frío Pucaracha frita Ok Esa ahí abajo Y si viene la Vayne O el Bolivar Lo destruyo Te digo La capa de fuego Una vez que se carga Hace un montonazo de daño Me parece increíble Lo que puedo hacer Ok Voy a intentar Pushar rápidamente Esto de aquí Vamos a tirar Al Heraldo Rápidamente Ok Perfecto Me voy a llevar La primera torre Chicos No me mata Da igual que tire la R Da igual que se pone el escudo Yo solo tengo que darle básicos Y aunque él tenga velocidad De ataque Y todo esto No me vas a matar amigo Les digo La capa de fuego Es muy rota Una vez que lo cargas El daño es absurdo Parece que tú Fueras con un ítem de daño Pero en realidad pues vas Medio tanque ¿no? Y bueno La pasiva Diana También es muy buena Para sacar torres Me he olvidado Mencionarlo Vamos a Sacar esto de aquí Nadie ha sacado Ese dragón Vaya Me voy a base Rapidito Esto es conveniente Porque tienen un equipo Full AD Y bueno Estoy aquí Quieto Y la pasiva Casi podría destruirme Pero Pero bueno Vamos a sacar esto de aquí Voy a vender esto Y voy a comprarme Las Tavis Como tienen un equipo Full AD Esto me viene muy bien Me acabo de dar cuenta Que tengo un Johnny Jungla No me había dado cuenta Estaba tan enfocado En lo mío En grabar la partida Y en comentarles Cómo ha estado estos días Porque pues Quizás ustedes son menores O no sé Qué edad tengan Deberían comentarlo Solo si son mayores Obviamente Deberían comentarlo Y es como Tipo Cuando uno crece Literalmente Ya no maneja Bueno Maneja Mal las situaciones Pero por ejemplo El estrés Podría ser algo Horrendo Porque es como que No Como que te hartas un poco Al menos a mí me pasa Que me harto un poco Y hay veces que digo No No quiero Por ejemplo No quieres trabajar O algo por el estilo No me pasa eso Sino que no quiero Como Como mucho Como que quedar Bien entre comillas Pero por ejemplo Si ahorita viene un tipo Y me dice Kio eres un feeder Y yo Ah pues Está bien Es verdad Soy un feeder No importa loco Pero por ejemplo En ese estado Así como Kio eres un Eres Eres medio Medio raro Y ya te enojas No No es que estés loco Simplemente pues Como que no estás de humor O eres buen receptor Por el mismo estrés Y que te estresó Kio Quiero que me cuentes Bueno Ya te había dicho Había estado mucho rato En la PC Supongo que perder tantas partidas El intentar completar El reto para ustedes Ah y lo otro que también Me ponía un poquito ahí Pensativo era Que la gente me decía Que le gustaba mucho Ese tipo de partidas Y a mi me ponía un poco No me ponía triste Sino que me ponía como Que si me esforzaba Como traer este tipo de picks De Diana Tanque Es como que pues Sé que no es tan elaborado Como que te toque Faker en el equipo O algo por el estilo Pero Bueno pues La esencia de eso ¿No? De LOL Es una partida hermano Y salen dragones de fuego Es que se los digo Cuando quiero dragones de fuego Me salen dragones de De otra wea Wow Y el daño que hago eh No es poco No es poco el daño que hago chicos Debería moverme a otro lado Uy dios Soy muy tanque No ya me morí Estoy muy tanque Pero todavía no tengo cargado Esto de aquí Y debería comprarme Un corazón helado Para reducir La velocidad de ataque Que ellos tienen Porque tienen mucho autoataque No la vein Con esto de aquí De el corazón helado Reducimos La velocidad de ataque De todos Los Que están cerca de nosotros De los enemigos Están cerca nuestro Así que pues Bueno Eso de aquí gente Lo malo es que no te va a daño Si tuvieras La diana normal Si la llevas Y pegas una cuba Y borras una de carry Pero bueno Es una diana tanque Es tipo muy normal Que pase este tipo de cosas Hasta no tener Por lo menos El El invierno nórdico Esto de aquí No se va a notar mucho Pero de que vamos bien Vamos bien En cuanto a farmeo Y todo esto Tiene que tirar la Q Pero la B no va a esquivar ¡Wow! Lo borró Ok ¿Será que me llevo la kill de ahí? No Me llevo la torre No la kill Vamos Se fue Pensé vaciaría cerca Pero Se fue Quién sabe a dónde Ok Ya tengo El corazón helado Chicos Me voy a base Comprar el corazón helado Y ya con esto de aquí La B no va a poder lanzar Tantos autoataques Y si a eso le sumo La cota de espina Vamos a estar bastante bien Ya casi tenemos cargado Esto de aquí De cuando se carga Una vez esto Se convierte en el invierno nórdico Que nos da Escuditos a cada rato Y bueno No son escudos Enormes Como si fuera Un Que se yo Un boliver Pero son escudos Que nos ayudan En peleas largas Porque se activa Cada rato Se activa Cada rato Pues está Bastante bueno La verdad Ahí está el corazón helado No me hacen daño Nada Lo que estoy Estoy muy macizo Estoy muy macizo Wow No me bajaron vida No tengo robo de vida Y bueno chicos Mensaje del día Moraleja Como dice Ozuna No intentes llenar expectativas Hay que intentar ser feliz Buscar un balance Entre Hacer feliz A la comunidad Y no No caer en Lo que ellos quieren Porque pues Al final de cuentas Dejarías de De hacer lo que te gusta ¿No? Porque por ejemplo En mi caso Hago stream Porque me gusta Pero el momento Que empiezo a hacer Stream De algo De lo que la gente quiere Y a mi no me agrada tanto Sería algo como Como que ya sería Como un poquito triste ¿No? Pero en este caso Vamos a seguir Guardando partidas En lo alto Pero vamos a No hacer como Tanto de ello Porque ya saben Que no es lo mío ¿Me la dejas por favor? No Bueno no importa No me arrepiento de nada No me arrepiento de nada Porque Suelo decirle Tonto a la gente Que se comportan Como tontos Pero No es mentira ¿Sabes? No es mentira Cuando una persona Se comporta como tonto Yo le digo tonto Es porque es cierto Y no significa Que es porque Bueno estoy No estoy de buen humor Pero no significa Que porque esté De buen humor No sea cierto Lo que pasa es que lo tolero No me hacen daño amigos No sé ustedes Pero no me hacen daño No me hacen daño locos A ver No me hacen daño No hay dolor ¿Hay dolor o no hay dolor? ¿No hay dolor? Ah bueno No hay dolor entonces No hay dolor amigos Diana Madre el pentakill Dime que me va a hacer El pentakill Mal no se hace rata El pentakill Oh my god Me dio el pentakill Sin querer Oh my god Pentakill Con Diana Foto bonita Y todo eh No me lo esperaba No me lo esperaba Ya ven Que cuando uno está De buenas Sale todo bien Sale todo bien Literalmente Eso fue Uno versus cinco Wow 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 Cota de espina Cota de espina Y eso de acá Somos lo más tanque Que puede existir En esta grieta Ahora mismo Es que somos unos monstruos ¿Quién nos va a matar? ¿Cuánto daño rebota Eso de aquí? Al recibir un ataque Inflique treinta Daño mágico Y le regresas Heridas graves Mmm Está muerto Este loco Está muerto Pero yo voy por allá A rescatarte Amigo ¿Por qué se pone En filita? Mmm Vaya 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 Azul Lo que me baja Lo que me baja La Vayne Es que la Vayne Tiene una habilidad Para destruir tanques Pégale No Me va a matar la torre Me va a matar la torre Ah no Hay que no Es que cuando no hay El daño Será como un pequeño Revestimiento De las torres Si hubiese habido Dragón De esto De tierra Alargaría la partida Es curioso Porque solo tengo 281 de armadura Y bueno Se han rendido Chicos Es todo Por el ejemplo De hoy Si quieres que juegue Alguno de tus picks Déjamelo En los comentarios Y yo cuando lo vea Pues si considero Que es buena idea Tiene un montón de apoyo Por parte de la comunidad Lo estaré grabando pronto Así que pues nada Muchísimas gracias A todos los que estén Apoyando este tipo de contenidos Apoyando los streamings O lo que sea Muchísimas gracias Recuerden que pueden dejar Un poderoso like Eso me ayuda muchísimo Y también sus comentarios Los veo en el próximo video Adiós